¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Si no es así, queda terminando este video para estar mejor o distraerte. El día de hoy, como ven en el titulillo de este videillo, voy a abrir sus regalos de la juntada. Creo que voy a hacer parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, no sé. Aclaración. ¿Qué es lo que pasó con la juntada? Obviamente había seguridad, pero bueno, esa seguridad no bastó. La fila ya estaba hecha un poco antes de que yo llegue, pero cuando yo entré al parque es como que esa fila se desarmó. Y se armó medio un quilombo por el tema de que no se sabía quién estaba primero, quién se había colado. Por otro lado, algunos padres se pusieron un poco agresivos y la salud de ustedes estaba en peligro porque los estaban empujando, etc. Obviamente me fui para que vuelvan a armar la fila y cuando volví, para retomar todo organizadamente, se volvió a desarmar. No teníamos espacio entre nadie, me empecé a sentir un poco mal. Vi niños que estaban ahogados, básicamente. Y pedí por favor a los padres que se arme una fila porque si no lo iba a tener que suspender antes de que pase algo peor. Si ustedes fueron y fueron de las personas que no se pudieron sacar una foto conmigo, pido disculpas por la organización. Pero bueno, fue básicamente para que no pase a mayores. Y si sus padres los llevaron, agradezcanle porque hicieron un esfuerzo tremendo por llevarlos. Pero Papo se quedó sacándose fotos porque ahí se armó la fila. El tema era cuando estaba yo. Y recibió todos sus regalos, así que vamos a abrirlos muy rápido porque son un montón. Vamos. Primera bolsa. Dibujos. Caramelos. Pulserita. Acá encontré una y también me la puse. Más dibujitos. Otro paquete. ¡Más caramelos! Si hay algún dulce que no aparece es porque lo vi y me lo comí. Perdón. Este es otro... No sé si es un paquete. No, me parece que es un squishy. ¡Ay, con el vuestro de Navidad! ¿Un piojo de carol aquí? Creo que es de Lugas Yorto. Dibujito. Tiene un marcador. Esto es lo que más me... A ver qué dice. Gracias, Solimarty. Y un calamardo. ¡Un paquete! Legendario, épico, raro, común. Veremos cuál nos puso. Lo hizo re bien el paquete. Legendario o raro. Ah, ok. Y acá hay otro más chiquito, así que... Por lo que dice acá es ultra mega raro. Es de algunos dibujitos que no se ven tanto por la luz. ¡Uñas! ¡Oh sí, oh sí, oh sí! ¡Sí, caramelos! Más. Y dos pulseritas. Echar otro dibujito. Otro. Otro más. Perdón si los muestro rápido, es que quiero llegar a mostrar todos los regalitos de ustedes. ¡Peppa Pig! ¡No, Roblox! Otro dibujito más. ¡No! Eso me lo como ahora. ¿Cómo dibuja tan bien? Chicos, dibujó Anelitis Conjectivitis. ¿Qué? Ese es otro dibujo, no se ve porque está escrito en lápiz. Otra pulsera, me encanta. Alma, corre. Mira lo que hizo este detalle. What? ¿Serán unías super mega largas? Yo creo que sí. Ewe, me resirven para un video, eh. ¡Ay! Eso es el paquete que hice yo en el video. Abrí. Era una squishy, perdón. Mi bolsa, perdón. Ay, no, rompí, no. ¿Flor? ¡Floppy! ¡La mariquita! ¡Ah! Roblox. ¿Es un cuadro? ¿Qué? ¡De gatito! ¡Ay, me muero! Me aposito, Dios te bendiga. ¡Ay, la amo! ¿Quién se acuerda de este jueguito? El que es por ti. ¡Libretito! ¡Y Squishies! ¡Qué remelo! Ahí la reconstruí. Miren esto, dice. Tenés cuidado porque Papo se la puede robar. ¿Qué carajo? A ver. Piojo Supremo. Ábrelo. Ah, no sabía si abrirlo por romperlo. A ver. ¡Ah! Un Squishie de Piojo. De Nay Molina. Otro Squishie de Piojo. Y de Lenitis. Certificado Pirulo. Profesor Carola de Apijosa tiene que faltar dos días porque está enferma. ¡Me encanta! Un dibujo para Carola de Piojo. ¡No! Para Nati de Jazz. ¡Me muero! ¿Cómo hizo esto tan bien? Me encanta el sticker. Jazz, por favor, háblame y decime cómo los hiciste. Otro piojo. Tartita. Una figurita, una pulsera y un dibujito. ¡Me regalaron los antiojos! ¿Qué? Amaposos, bitch, bitch, bitch. Dibujito. Y un marcador. Pulsera. ¿Qué es esto? Pesa. Una piedra. Tu amigo me ponen. El siguiente. ¡No! ¡Alto cartel! Con slime. Todas las cartitas las estoy leyendo, pero no las pongo en el video, obviamente. ¡No! Este video, chica, que me lo hizo. Slime o Voldy. A ver. Venimos. ¿Qué? ¡Ew! ¡Ew! Che, tremendo slime, ¿eh? ¡Man! Muy buen. ¡Qué rico color! ¿Qué? Miren lo que hizo. ¡Wow! ¡Ay, para pintar! Cartitas. Elenitis. Otra cartita. ¡Ay, me muero! ¡Qué linda! Piojo, elenitis con fundivitín. ¡Chupetín! Venía, venía, venía. Paquete. Como un raro, épico, legendario. Veremos. Me tocó legendario. ¡No, no, no! Real legendario. ¡Me encantan! ¡Gracias! Cartitas. Cartitas. ¿Qué carajo es esto? Otro de los jueguitos. Paquetito. Viene con todos estos dibujitos, caramelo y un silbatito. ¡Ay, no sé quién es esto! ¡Me encanta! Obviamente me lo voy a poner. Queda re lindo. Me lo dejo. Gracias. Caramelos. Dibujitos. Un Sharpie. ¿Estos chocolatitos? No, a ver. ¡Me muero de amor todos estos dibujitos! Un anillito, miren los que... ¡Uy, qué lindo! Un coalita. ¡Miren, libreta hecha a mano! ¡Me muero! ¡Me muero, espacita! Otro paquetito, a ver. Este sí dice, es de Alay. ¡Ay, un piuco caminando! También de Alay. ¡Speed de YouTube! ¡No! ¡Ay, le falta una mano! ¡No! ¡Miren, el de Up! ¡Pero navideño! ¡Me encanta! ¡Uñas! ¡Sí! ¡Un chocolate! ¡Roblox! ¡Roblox! ¡Pepa Pig! Y una galica. Normal, normal, raro, especial, místico. A ver. Un squishy de Lenny Tisky. De Calla. Gente, mirá, no se ha forzado. ¡No! Son piojos hechos de porno. ¡Oh, me muero, me encanta! ¡No, no, no, no! ¡Un currito de Navidad! ¡Me muero! ¡Qué lindo! De Matu Valencata. Este ahora lo leo. Y muchas, muchas, muchas golosinas. ¡Me encantan! ¡Gracias! ¡Vamos a ponerse la bolsa! ¡Una cajita feliz! ¿Qué? A ver. ¡Mirá! ¡Sorpresa! A ver. Bueno, fui a buscar una tijera. Es tipo ropa, personaje, skin, que me encanta. ¡No! ¡Se me salió la cabeza! Es un personaje de papel también. ¡Me muero, un chupetín! Y creo que es un Roblox. ¡Una caja! ¡Peluchito! ¡Me muero! ¿Qué es esto? No entiendo. ¡Ay, no, no, no! ¡Me muero! Tiene la carta acá, secretada. Este sí dice el nombre de Nare. ¡Ay, qué tierno! ¡No, no, 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 no! Los ganchitos, qué lindos. ¿Y esto? ¡The night! ¡Squishy! ¡No! ¡Natalia! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Yo con el slime! ¡Te amo, Nati! ¿Esto es un piojo? ¡Ah, no! Pensé que era un piojo. ¡Ay! ¡Se cayó las cosas dentro del paquete! Tenía un piojo. Tenía un piojo. Tenía un squishy de piojo. ¡Un muñequito! ¡Me confundo el squishy con los paquetes! ¡Ah, no, no, no! ¡Las uñas! ¡Me encantan! Miren, con stickers poco común. ¡Me encantan estas cositas! ¡Un dibujito! ¡Squishy de piojo! ¡Miren, un collar y más dibujitos! ¡Otro! ¡Regalo! Y acá ponen el cosito para abrir. A ver... ¡Squishy de Peppa Pig! Parece squishy, pero tiene algo adentro. A ver, no voy a cortar. Tenía papel. Pensé que tenía minis piojos. Y más cositas. ¡Oh, dos salmichitos! ¡Ay, qué tierno! ¡Quishy! ¡Un alfajorcito! Me lo voy a comer igual. ¡Squishy! ¡Peppa Pig! No sé qué será. ¡Ay, qué tierno! ¡Chocolate! ¡Me lo voy a comer! ¡Gracias! ¡Es un antifaz! ¡Ew, está bueno! ¡Ay, nada! ¡Mailén Molina! ¡Gracias! ¡Cartitas! ¡What's! ¡Miren, un perfumito! ¡Qué tierno! ¡Gracias! ¡Paketito también! ¡Pulsanas! ¡Qué tiernas! ¡Cartitas! ¡Ay, esto es squishy! ¡Esto es un paquete, porque tiene cosas duras, ¿sabes? Dice de helado. ¡Son helados! Si no digo nombres es porque tengo todas las cosas mezcladas en las bolsas. ¡Qué ojo de carona y ojo de lenitis! ¡Todas peluquitas! Y viene con las polleritas. ¡No, no, no! ¡Me muero! ¡Qué lindo! ¡Ay, no! ¡Me muero! ¡Qué lindo! ¡Me encanta! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué amor! De Niki. Muchas cartitas. Las voy a leer todas. A ver esto. ¡Ay, no! ¡Me muero! Te lo da Delfi Mara. ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Una decoración navideña! ¡Me recibe porque no tengo! De Nuria. ¡Sobre! ¡Ah! ¡Tuna pulserita viene acá! ¡Pipa Pig pelada! ¡Qué amor! Otro dibujito. ¡Paranatu de ámpago! ¡Un piojo! De carola y una pulserita. Dos pulseritas. Y su cartita. ¡Ay, me muero! ¡Gracias! ¡Uy! Se rompió un poquito. ¡Ah! De Mirela. A ver. Una cartelita hecha con... Una cartelita hecha con... Creo que es... No sé, de plasticola o silicona. ¡Ah! Cartita. Que se abra. Si no, la quiero romper. Samanto. ¡Ah! Yo no lo había mostrado. Papo. Miren. Pulserita. ¿Qué es esto? Una alfajorcita y un pop-it. Otra pulserita. Estas cosas están sueltas. Por eso no sé qué son. Por otro lado, vuelvo a pedir disculpas por lo que pasó. Que ustedes hayan venido y hayan dado un alimento o que hayan dado alguna ropita que ustedes no usen. Un chico o un grande va a comer, va a vestirse o va a jugar porque también trajeron juguetes. De hecho, les voy a pasar a mostrar. Ya acomodamos todo. Estos son todos unos alimentos. La verdad es que trajeron un montón y se los quiero agradecer a cada padre porque sé lo difícil que está la situación. Acá, de hecho, hay más ropa. Todos estos son alimentos. Y todo lo que está acá es ropa. Quédense tranquilos que la juntada la voy a volver a hacer, obviamente, cuando haya mucha más organización. Y como los dibujos eran muchos, mostré muy rápido. Así que pausen el video para ver si era alguno de los suyos. Gracias por venir, obviamente, los amo con todo mi corazón. Y bueno, si le dan like, hago parte 2, 3, 4 y 5. Miren, me puse todas las bolseras. Y por último, estaba viendo esto que dice... Usaste squishy para pedir lo que dice. Dije, what? Y cuando lo abrí... Y atrás... Así que bueno, nada. Como ya escucharon, háganle caso a este squishy. Y todavía me quedan un montón, un montón, un montón de bolsas. Así que nada, like y hago parte 2. Nos amamos.